Falleció la estrella infantil Mjalecia Naylor Falleció la estrella infantil Mjalecia Naylor La actriz y cantante inglesa tenía 16 años y era figura de la cadena infantil de la BBC. La triste noticia causó gran conmoción en el mundo artístico. Los detalles, en la nota. Una triste noticia impacta en el mundo artístico estadounidense. . Se trata del fallecimiento de Mjalecia Naylor, una actriz inglesa de 16 años que trabajaba para el canal infantil de la BBC, quien murió tras desmayarse, según informó su agencia de representantes. . La adolescente dejó de respirar el 7 de abril, pero recién este jueves se hizo público su deceso. . . Hasta el momento no trascendieron detalles de la causa de su muerte. . . Naylor fue una de las principales figuras del programa Millie In The Twin, una tira sobre dos hermanas que viven el divorcio de sus padres. . También fue Mjalecia en la serie Al Most Never, en la que formaba parte de una banda musical en la que ella era la voz principal. . . A través de un comunicado, el canal infantil para el que trabajó en varias ocasiones expresó. . 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 La actriz y cantante inglesa tenía 16 años y era figura de la cadena infantil de la BBC. La triste noticia causó gran conmoción en el mundo artístico. Los detalles, en la nota. . 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 Hasta el momento no trascendieron detalles de la causa de su muerte. . 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 También fue en ya en la serie Almosnever, en la que formaba parte de una banda musical en la que ella era la voz principal. A través de un comunicado, el canal infantil para el que trabajó en varias ocasiones expresó. . Yalecia Nailor fue una parte muy querida de nuestro programa, además de ser una talentosa actriz, cantante y bailarina. . . . Tras enterarse de lo ocurrido, la actriz de Game of Thrones, Natalia Emanuel, escribió en su cuenta de Twitter. . . Aunque no la conocí personalmente, quiero enviar mis condolencias a su familia, amigos y colegas en estos difíciles momentos. . . La actriz y cantante inglesa tenía 16 años y era figura de la cadena infantil de la BBC. La triste noticia causó gran conmoción en el mundo artístico. Los detalles, en la nota. . . . Una triste noticia impacta en el mundo artístico estadounidense. . . . . Se trata del fallecimiento de Yalecia Nailor, una actriz inglesa de 16 años que trabajaba para el canal infantil de la BBC, quien murió tras desmayarse, según informó su agencia de representantes. . . . La adolescente dejó de respirar el 7 de abril, pero recién este jueves se hizo público su deceso. . Hasta el momento no trascendieron detalles de la causa de su muerte. . 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 Gracias por ver el video.